En intensa gira de trabajo por la comarca lagunera, Odniel García Navarro, presidente del PRI estatal, avaló la emisión de convocatorias para renovar los comités municipales de Gómez Palacio y Lerdo, donde resaltó que su partido se fortalece en la unidad, trabajo y lealtad para seguir el camino por la transformación de Durango. Acompañado por Carla Soto, secretaria jurídica, y Ernesto Alaniz, de organización, reconoció a los priistas de esta región por los buenos resultados obtenidos en 2013 y los convocó a seguir adelante, como ha sido el ejemplo del gobernador Jorge Herrera Caldera y el presidente Enrique Peña Nieto. Odniel García estuvo en Gómez para la sesión de consejo político, con Isabel Cisneros, presidente interina, y ahí avaló la publicación de la convocatoria para renovar al PRI municipal, luego de que se determinara que el método de elección será a través de una asamblea. Igualmente ocurrió en Lerdo, con su líder Rosario Méndez. Ahí pidió el respaldo para Miguel Campillo y Luis de Villa, que son garantía de buenos gobiernos como los del PRI.